Música ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos en Mundo Agro, vamos a compartir más información para el sector productivo en este bloque. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Doctor, antes que nada, bienvenido a Córdoba nuevamente. ¿Cuál es el mensaje que le ha traído a esta importante audiencia hoy aquí en la ciudad de Córdoba? Bueno, no sé si podemos hablar de un mensaje. Vine a, de alguna manera, me invitaron a que presentara las ideas generales sobre esta visión de la bioeconomía y la importancia que puede tener en el actual contexto que vive nuestro país. Nosotros pensamos que esta idea que significa, bueno, que es una idea bastante simple que es el aprovechamiento de los recursos biológicos y los conocimientos para la producción de bienes y servicios que permiten imaginar una sociedad, una economía y una sociedad menos dependiente de los recursos fósiles. Es una idea particularmente importante en este contexto de la Argentina por varios motivos. En parte por el hecho de que, por sus características, es una actividad muy territorial. La biomasa viaja mal, digo yo, y por lo tanto la industria de la biomasa tiende a estar localizada donde se, o necesita estar localizada, sino en el propio lugar, en la cercanía de donde se produce la biomasa. Y necesitamos nuevas ideas acerca de cómo reordenar nuestras economías regionales, por un lado. Y por el otro lado, el tema ambiental, el uso de la biomasa permite un mejor aprovechamiento de las energías limpias, de la energía solar, para la producción no solamente de energía, sino también de materiales. Y por lo tanto, le da a la economía una mejor performancia ambiental, sobre todo frente a desafíos como los del cambio climático, que sin duda son uno de los temas prioritarios en las próximas décadas. Respecto a estas temáticas, varios especialistas han coincidido en que se tiene el conocimiento, se ha mejorado muchísimo en la parte científica y la tecnológica. Y todos aseguran que no puede estar ausente el Estado, ni nacional, ni los estados provinciales, para tratar de promover que se inclinen los productores a este tipo de producciones, las de la bioeconomía. Sí, bueno, es claro que esto, digo, el Estado no puede estar ausente, por la naturaleza de las transformaciones que hacen falta, las señales tienen que ser no solamente claras, sino mantenidas en el tiempo. Y eso significa políticas de Estado, bueno, algo que hablamos mucho estos tiempos, pero definitivamente el Estado es un actor central para mandar las señales que orienten la actividad privada. Pero yo creo que no es solamente un tema del Estado, las transformaciones, el Estado las puede impulsar y apoyar, pero las transformaciones las va a hacer el sector productivo. Eso no cabe ninguna duda. Bien. Dicen que de este encuentro se podría llegar a estar mucho más cerca de iniciar ese proceso para que diversos proyectos puedan contar con esa asistencia financiera para poder ser una realidad. Bueno, a nivel del Estado Nacional se está avanzando mucho en estructurar una serie de mecanismos que integren un poco las distintas áreas de políticas, tanto de ciencia y tecnología, como de industria, como de producción. Y yo creo que estos encuentros sirven para aterrizar las ideas generales alrededor de conceptos concretos. Y de esos conceptos concretos van a surgir los proyectos. Nuestra idea desde el Ministerio de Agroindustria es que próximamente podamos llegar a identificar un número de iniciativas que por su magnitud sean movilizadoras, pero iniciativas que estén focalizadas en temáticas bien concretas. Esto no quiere decir que no requieran de investigación a largo plazo, de nuevos conocimientos. Seguramente lo van a hacer, pero yo estoy convencido de que existen en el país conocimientos suficientes como para poner los procesos en marcha. Una vez que esos procesos estén en marcha, probablemente surjan nuevos interrogantes, nuevos problemas a resolver y eso va a ir armándolo durante el camino. Pero yo creo que lo importante en este caso es que existe la decisión de adoptar esta perspectiva e impulsarla integradamente, no solamente a nivel de los ministerios nacionales, sino también en colaboración con las provincias, los municipios y el sector privado, que es el actor que las va a hacer que sea en realidad en última instancia. ¡Pau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! La verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por home banking. Traje facturas. Adherite a home banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Nos vamos a la pausa en instantes. Más información aquí en Mundo Agro. En Córdoba, a través del Programa Protección de la Embarazada y su Bebé, brindamos asistencia médica integral a mujeres vulnerables que no cuentan con obra social. A ellas les realizamos controles prenatales completos, les proveemos medicamentos y un soporte nutricional de leche entera para reforzar su alimentación durante esta etapa. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque queremos que todas las mujeres de Córdoba tengan un embarazo sano, seguro y se sientan acompañadas por el Estado. Y también porque queremos que el futuro de nuestra provincia esté protegido desde el primer momento. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa conjunta de provincia y nación. Para incorporarte, acércate a una farmacia o centro de salud adherido, a un SWAC del gobierno de la provincia, a tu comuna o municipio, o bien a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Más información en equidadyeempleo.cba.gov.ar Córdoba entre todos. Gestión y progreso con sensibilidad social. ¡Gracias por ver el video!